¡Hija! Sí, mamá. Lo has pensado bien. Vas a casarte con un hombre de 70 años. Sí, mamá. Ya estoy decidida. Ya sé que don Marcos es millonario. Pero has pensado lo que será vivir toda tu vida a su lado. Toda mi vida no, mami. La de él. ¡Gracias! ¡Gracias!